Ante el aumento de casos de COVID-19 en Chile, el Colegio Médico ha pedido endurecer las medidas para evitar más la propagación de la enfermedad. Avanzar en una estrategia de eliminación, cerrar nuestras fronteras y vivir en una estrategia de mucha menor circulación viral que lo que tenemos hasta la actualidad. Una cuarentena de al menos tres semanas y suspender el pase que otorga libertades a los vacunados contra el COVID-19 es parte de las restricciones que plantea el Ministerio de Salud y que parece no dar resultados. Estábamos hablando recién de que se nota que como si no hubiera cuarentena, está la calle llena. Siento que la cuarentena no funciona y no funciona por la cantidad de pases de trabajo que existen. Entre las respuestas que incluyen modificar el desconfinamiento y las cuarentenas dinámicas está la del circuito epidémico en el que se cierran comercios no esenciales y limita el transporte público y privado. La burbuja territorial en la que el virus no ingresa a zonas donde hay menor cifra. Hasta el momento, el COVID-19 deja 1,46 millones de casos y 30,707 muertos, cifras que podrían aumentar ante el agravamiento de la segunda ola que comenzó en marzo.